La verdad sí es por dinero, la verdad sí es por dinero, ella está haciendo todo esto porque mi primo no quiso acceder a sus caprichos para poderse divorciar. Luis Ángel el Flaco habló con Luis Sandoval y además de presentarles un nuevo sencillo, él dio fuertes declaraciones sobre este escándalo en el que está metido el mimoso por supuesta violencia doméstica y por cierto, él es su primo. Es primo de Luis Ángel, así que aquí les va esto que consiguió Luis Sandoval. En pleno corazón de Los Ángeles nos encontramos con Luis Ángel el Flaco que continúa creciendo su carrera como solista y aprovechó para saludar a sus fans y platicar conmigo sobre su nuevo sencillo que se llama ¿Qué se siente? No va a ser despechado, más bien medio toxiquillo por ahí. Un poco, un poco, como que ¿Qué se siente, canija? Antes no me querías y ahora ya, no es que ahora me quieras, ahora te da como nostalgia el ver que estoy más feliz con otra. En la plática también me comentó sobre el proyecto más grande que tiene para este año. ¿Cuál es el proyecto más importante que tienes para este 2024? El 25 aniversario, empezamos en el auditorio Telmex en la ciudad de Zapopan, Jalisco y en Guadalajara. Ahí empezamos el día 8 de marzo, un día después de mi cumpleaños, precisamente el 7 de marzo, es cumpleaños de un servidor. Y tocamos el tema de la difícil situación de El Mimoso, cantante que está siendo acusado de violencia doméstica y es primo hermano de Luis Ángel. ¿Qué opinas de la situación que está viviendo El Mimoso? Yo, yo conozco la situación, de hecho, estamos en una gira y cuando empezó el detalle de que esto ya tiene meses que ellos, que ellos no están viviendo juntos. Puedo hablar de lo que ya salió, de lo que ya vieron ustedes ahí en las redes, lo que dijo la señora, que es verdad, la verdad. La señora que les ayuda. La señora que les ayuda, que les ayudaba ahí en la casa. Yo conozco a mi primo y yo puedo decirte el corazón que él tiene, puedo decirte que está muy triste ahorita, tiene una tristeza muy profunda, hablo seguido con él. Es una tristeza como de decepción, de haber creído en alguien, de haberle dado todo. Ella, la verdad sí es por dinero, la verdad sí es por dinero. Ella está haciendo todo esto porque mi primo no quiso acceder a sus caprichos para poderse divorciar. O sea, ella le pedía, sé la cantidad porque es mi primo, no la puedo decir y sé lo que ella quería exactamente. Y él le dijo que no podía hacer eso, pues era dejarlo en la calle. O sea, el trabajo de tantos años, es como que vives con una persona dos años y te quieren dejar en la calle. ¿Sí me explico? Entonces ella, pues lo estuvo intentando chantajear de que iba a salir a decir cosas públicamente. Y él dijo, bueno, pues si quieres hacer eso, pues hazlo. Y ya vieron lo que sucedió. De hecho, la gente no sabe, pero cuando él conoció a ella, él no tomaba. Ella llevaba más de 10 años sin tomar. Ella sí tomaba. Y ella, pues sabía que era un hombre que necesitaba el apoyo. Ya no es un niño, obviamente, pero sabía que era un hombre que necesitaba el apoyo para no tomar. O sea, está bien, estás bien ahí. Cuando yo me enteré que él empezó a tomar y ella se lo aplaudió, como que, ah, qué bueno, tomas, porque ya tomas junto conmigo. Pues yo dije, chales, esto no debe de ser de esta manera. Ya me agarré hablando de este rollo. Es que yo, se me hace injusto lo que le está pasando a mi primo. Pero, pues, va a ir saliendo todo. Y además, fuertes declaraciones, pero además se ve que le duele, como su primo. Y sabiendo la historia de antemano y del tiempo que lleva, se ve que le duele, le está afectando. Y por eso es que nos lo dice aquí, oye, declaraciones impactantes aquí en Despierta América. Porque si no hubiera dicho como, hubiera dicho, bueno, no quiero hablar del tema. De acuerdo, se hubiera salido. Pero está hablando sin ningún tipo de miedo. De acuerdo. Diciendo que... Que ya viene, que ese tantaje ya viene. Tiene tiempo y que le iba a soplar al aire. Y ahí están las consecuencias. Y lo de la tomada, que también es bien complicado. Como dices, no es un niño. Ella es responsable de sus actos. Pero si es tu esposa. Y tienes este problema, que sabes que si una copita, pues no vas a tomar enfrente de ella. O de él. Ese es el principal apoyo. Ese es parte del apoyo. Porque lo invitas. Y con una sola copa, uno que es alcohólico, adiós. Dos personas apoyando al mimoso y no sabemos nada por parte de ella. Pero bueno, la verdad, como dice Raúl, muere de pie.